¿Conoces la terminología legislativa? En Canal Parlamento te lo explicamos. Pleno, carácter de los miembros que integran un órgano parlamentario en el número previsto por su ley y reglamentos para la integración del corum, a fin de que se pueda sesionar con validez oficial. Canal Parlamento, Congreso del Estado de Jalisco.